bien vamos a ver cómo ponerle sonido a los clics del ratón puede ser a uno o a los tres me refiero al quiero derecho y el del botón central es bastante fácil pero hay que seguir paso a paso tengo que decir que es el único método que he encontrado que me funciona con windows 11 primer paso a venir a esta página porque habéis preparado un pack con varios sonidos para que vosotros elijáis los que os guste y además un archivo que vamos a necesitar está en mi nube vais aquí y le des a descargar directa al enlace a la descripción del vídeo vais a la ubicación donde se ha descargado como vienen comprimidos hacemos clic derecho y extraer todo le damos a extraer este es el pack aquí tengo algunos sonidos de clic y veis que suena demasiado fuerte demasiado bajo pues podéis editarlo con cualquier editor de audio y listo la carpeta que queda la vais a guardar en un sitio donde no vayáis a eliminarla sin querer puesto que la necesitamos permanentemente en esta página que la tenía aquí guardada sirve para cambiar el volumen a los archivos web por si no tenéis editor de audio y necesitáis bajar los sonidos de sonido ahora necesitamos el programa auto hockey es gratuito le damos a download dejar el enlace en la descripción del vídeo que os va a llevar aquí escogemos la versión 1.1 la 2 instala demasiadas cosas clic aquí y nos dice que puede dañar nuestro dispositivo opiarlo darle a conservar para windows y microsoft 8 es todo giro todo peligroso pero el programa este seguro van no podéis por ahí comprobar a buscar información en internet en los foros y tal bueno pues hagamos la ubicación del archivo y doble clic para instalar se instala como cualquier otro programa lo voy a desinstalar para volver a instalar y así que lo vean sólo hay que darle a la instalación express y en unos segundos se completa la instalación ahora vamos a donde tenemos los sonidos al pack que preparé escogéis el sonido de clic que más os guste por ejemplo para el clic izquierdo del ratón pulsáis con el botón derecho si no os sale este menú le dais a mostrar más opciones y luego vais a copiar como ruta de asesor luego vais a abrir este archivo con el blog de notas es lo que recomiendo botón derecho abrir con blog de notas aquí dividimos tres partes en la primera sería para el botón izquierdo porque tiene la l el único que varía el segundo es para el botón derecho porque tiene la r de right este es la m de medio que es cuando pulsamos la rueda de rato pues seleccionamos la ruta que ya viene que en la que yo tengo clic derecho y pegar y pegamos la ruta del archivo de audio que copiamos antes le quitamos las comillas creo que con ella no funciona no lo he comprobado luego el siguiente paso es aquí pues lo mismo o si queréis otro sonido diferente para el botón derecho pues veis a otro sonido botón derecho y copiáis la ruta de ese sonido copiar como ruta de asesor volvemos el archivo señalamos la ruta que ya hay botón derecho y pegar bueno y con la rueda de ratón pues la misma operación cuando termineis le dais archivo y luego guardar después de guardar ahora hacemos doble clic en este archivo y ya debería de estar sonando los clics de ratón para desactivar vais a la bandeja del sistema lo que está en la barra de tarea vais a encontrar este icono que es el del programa que hemos instalado hacemos clic derecho y lo suspendemos o también podemos salir directamente del programa en exit para volver a activar otra vez doble clic sube el archivo luego hay también una forma de transformar este archivo en un ejecutable que es vais a donde tenéis vuestros programas que se habrá instalado esto de convertir a hk en ejecutable lo seleccionáis aquí en este campo vais a buscar el archivo voy a archivo a hk luego donde queréis el ejecutable yo le voy a poner la misma carpeta hay que poner los nombres vamos a guardar vamos a convert ya tenemos el ejecutable que activa esta función podemos crear un acceso directo y colocarlo en el escritorio o incluso la hora de tareas para tenerlo a mano bueno pues ya está comentadme si os ha servido si os ha si tenéis algún problema que os parece comentadme también si conocéis otra forma de hacerlo y nada más muchísimas gracias por la visita gracias por ver